Siéntela, vívela, manejala, Itálica. Más que nada, felicidades. Sí, muchas gracias y todo muy emocionado. Y por la fe que he tenido siempre con señores Kipulas, ahí está mi regalo. Señores, una pregunta, Julio César. ¿Cómo te ha gustado el evento que ha organizado Itálica hasta el momento? Muy emocionante, nos han distraído a todos. Nos hemos tenido muy motivados. Bien, ahora que estamos todos contentos. Así es, muchísimos, miles de personas se reunieron el día de hoy para este gran evento de la caravana del 2014, la caravana del zorro. Y especialmente en este escenario de Itálica. Recuerden, Itálica, siéntela, vívela y manejala. Siéntela, vívela, manejala. Itálica.